Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio fino. Da, vi, cha, hey. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le deje. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no pa' dejar de dar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi party de marquesina, se acicla hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro motoraje y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton de la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Pa' ti yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va pa' las gatas de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado. Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar. Duro, mi gata no puede cambiar porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina. Mucha gasolina, en el verano a los locos de 1107.7, la verdadera emisora de reggaeton, esto es Barrio Fino, desde el 13 de julio, you know how we do, man. A los locos mucha gasolina, a los locos mucha gasolina, a los locos mucha gasolina, 1107.7, lo real.